El Príncipe, el Tiger, los mejores f***ing everty, papi, palabrillas a todo el mundo. Estamos sueltos. Viñetas por los Miami 3-5. Andamos sueltos. Tiger. Aquí estamos los Tigres. Latino Gang, J Balvin, man. Let's go. Se van a quillar contigo porque la vaina está bien. Latino Gang, gay. Aquí estamos los Tigres. ¿Verdad que va? Que va, que va, que va, que va. Tiger. ¿Qué pasó, parceros? Les habla Manu. Vamos a disparar el Tiger. Colombia y Cuba, ya saben. Arrumbar la casa. Desempeñe en The Beautiful Baby. Vaya aquí, Juan. 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 Hermano mío, te habla Pacho Lantipeca. Tú sabes, papi. Desde aquí, desde como dice Wizzy, La Base. Como dice Julito, El Castillo, JM. Los Arcadella Incorporate. Te mando todas las buenas vibras del mundo. Rompen tu disco, papi. Que este es un tipo súper talentoso. Yo, yo, Zion Baby. Vaya aquí en Cuba. Mucho apoyo desde Puerto Rico. filo deLo BJO. Blanca La granta. ¡Quien soy yo! Es el que lo paseis por muchos. Es el que lo paseis por muchos. No pregúntes más que tú sabes quién soy yo. Es el que lo paseis por mucho. Yo estoy te paseo por mucho. Baby, baby, baby. Ben type. Eric Clay, Eric Clay. La tranca. La tranca. Tu sabe que soy la tranca. De Cuba, la tranca. Ben type. Tu sabe que soy la tranca. Tu sabe que soy la tranca. B & Cauds. Eric Clay, Los Mayegos. 3 on 5 La tranca De rua la branca Big time